Música Hey que pasa pibos soy Atreyu y aquí estamos un domingo más en el canal de VpGaming en un nuevo top trinchado 6 Y sin más dilación vamos allá con el número 5 que tenemos al señor Mateo Matsure que está aquí en una partida de un tiro en Advance Warfare Y dice yo voy a joder aquí a todo el mundo si paso de la franco y me pongo el cuchillo y voy a ir a pisar Sobre todo a pisar ya veréis que siempre busca ahí el pisotón en toda la cabeza y también a cuchillar El tío se pone ahí a esquivar todas las balas que van hacia él porque la gente normal muy normal A mi me jode mucho que estés en un tiro y te hagan esto pero bueno como te has sacado aquí un sanguinario Todo con trinchados y pisotones pues ole tu ole buenas esquivadas ahí de francazos Felicidades por ese puesto Bueno y pasamos de la Dark Warfare que costaba bueno que cuesta mucho hacer ahí una rachilla ahí de trinchado Y vamos directamente al Black Ops 2 que bueno que se lo regalaba bastante ¿no? El temita entre las hachas el balístico y el cuchillo táctico pues ahí que molaba Pero el señor Maeso dice pues voy a hacer algo mucho más grande voy a hacer aquí un backshot en la cúpula esta de Yemen Y se lo va a llevar ese tío que para nada para nada absolutamente para nada se lo podía esperar ¿no? Porque es un rebote ahí súper especial ole tío me ha encantado yeah Pues vamos allá con el tercer puesto si ya entramos en el podio esta semana madre mía que rápido seguir enviándonos ahí pedazo de clips Claro que sí pues estamos aquí en Black Ops 2 otra vez con el señor Renacho que dice pues me voy a hacer una casi quad feed Es una cortada lástima que un jugador ha sido expulsado Pero oye te ha quedado súper bien los cuatro hachazos ahí impresionantes en un duelo por equipos ¡Ole! Y ole que te ole trincha que te trincha Ya estamos aquí en el número 2 y aquí tendremos pues a alguien que seguramente ha hecho algo muy potente Y sí tenemos al señor Juan S12 que está aquí en el mapa de Carrier y dice pues quiero salir a cámara de muerte final Pero haciendo algo mágico algo esplendoroso sí Un trickshot 360 con viacha una cross de mapa a este tío que yo no sé que hacía La verdad es que no sé que hacían ahí esos dos ¿Qué estaban? ¿Pidiéndole matrimonio el uno al otro? ¿Rubé y Julieta? No lo sé El caso es que se ha llevado este pedazo de hachazo en la cross de mapa ¡Ole tía! Y sí 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 y hasta aquí ya llegó el mejor de los mejores el ganador de la Champions League de este turn ¡Totototot trinchados! Tenemos en el número 1 al señor Fullcrasher Que bueno es que si la semana pasada vimos ahí una racha impresionante De los señores de SHPA Pues esta semana vemos aquí una cadena de bajas tremendísima ¡Joder! Mi barco privado está siendo atestado por lleno de trinchadores ¡Madre mía la que se lía aquí! Es que no falla prácticamente nada No, no es que no falla nada Se hace una cadena de bajas tremendísima ¡Ole tío! ¡Ole! ¡Ole y ole! ¡Felicidades por esa gran racha de ese puesto número 1! Y espero que todo el mundo envíe rachitas como esta ¡Oh yeah! Y recuerda colega a los requisitos para participar en este super top trinchado Sería que subieras tu clip a Youtube Que me mandes un mensaje privado con el clip Y el asunto top trinchados Y recuerda que se valorará la movilidad, originalidad, dificultad y la calidad en HD del clip Eso sí, si tienes una potra que te cagas y muele impresionantemente el clip Pues oye, también envíamelo Que aquí estamos para divertirnos, coño Y oye, una cosa y ya más No te preocupes si no tienes capturadora Pues oye, contacta con Atreyu que soy yo Y ya te daré una solución ¿Vale people? Pues ahora Recuerda que tienes mi canal ahí abajo en la descripción Y también el canal de todos los que han salido en este top ¡Hala people! Hasta la semana que viene Bye bye Yeah